Hola amigos, hoy estamos de felices, de fiesta, de celebración, porque les voy a contar sobre un proyecto fantástico, un proyecto que es una de las razones de ser de Alma del Bosque. Alma del Bosque tiene muchas funciones, uno cuando es coleccionista y cuando tenemos una diversidad de más de 5.000 plantas diferentes, entre híbridos y especies, pues tenemos, ¿cuál es nuestra obligación en Alma del Bosque? Es apasionar, enfermar, enseñar todo lo que se hace con orquídeas para que todos ustedes aprendan este maravilloso mundo. Nosotros tenemos un banco, también tenemos una obligación, ya que tenemos un banco de germoplasma, un banco de diversidad de especies, de que las conservamos, las reproducimos, las dividimos, las engordamos y crecemos, para que con un objetivo claro, un objetivo fantástico, el mejor es reintroducir las especies nativas a su hábitat natural. Nosotros conservamos estas plantas, nosotros conservamos estas plantas y en algún momento de la vida, en algún lugar de estos bosques, de donde se extinguen las especies, nosotros tenemos la obligación de reproducirlas y reintroducirlas estas especies nativas a su hábitat natural. Aquí, con todo este preámbulo, les cuento que esto se llama Licaste skinneri, alba, la flor insignia de Guatemala. Esta planta se encuentra en todo Centroamérica, pero es la flor insignia de Guatemala. Y saben que esta planta ya no se encuentra en estos bosques de Guatemala. Tenaz, tenaz eso. Entonces, nosotros, después de la visita de un estudiante de Alma del Bosque, que él vive en New Jersey, se vino y nos hizo una visita un fin de semana, porque quería aprender cómo se reproducía este Licaste skinneri. Entonces, nosotros, obviamente, aquí le enseñamos y empezamos y hicimos o polinizamos o preñamos tres semillas. Esta planta tuvo la difícil tarea de que aquí hubo una flor con sus semillas, aquí hubo otra flor con sus semillas, y aquí hubo otra flor con sus semillas. ¿Qué día? Se hizo la polinización en abril 18 del año pasado. Quiere decir que se demoraron 11 semanas para que estas semillas maduraran, crecieran, y se desarrollaran la cápsula, donde pueda envergar cada cápsula entre 100 mil y un millón de semillas. Eso es bien intenso, porque así vamos a obtener cuál es el objetivo de Alma del Bosque. Es, por lo menos, hacer en laboratorio estas semillas, ya se van para la Universidad CES en Medellín, para que el profesor, el director, el que maneja el laboratorio de micropropagación vegetal, y de meristemos, y de semillas, y de todo un laboratorio impecable, muy bien hecho, nuestro amigo, que es el director, que se llama Diego, Diego, nos está ayudando, nos está esperando que esas semillas se las llevemos al laboratorio, él las va a poner en agar, en cámara de flujo laminar, totalmente desinfectado, va a poner las semillas, va a sembrar las semillas en un agar desinfectado, esterilizado, en unas botellas, y cuando estas plántulas tengan por ahí unos 10 a 12 centímetros, que eso se va a demorar unos 8 meses, me las va a enviar de nuevo, para yo viajar a Guatemala, con mil plantas de licaste skinnery, para reintroducirlas en los bosques de Guatemala, gran función, obviamente, esta planta me equivoqué, porque le puse muchos hijos a una sola planta, es como si una mujer tuviera en embarazo trillizos, entonces, ¿qué le pasó a la planta? quedó agotada, quedó flaca, ojerosa, cansada, sin ilusiones, porque ese parto fue muy largo, 11 meses cargando sus 3 cápsulas gigantescas, entonces, devolvamos esta plantica que ya afortunadamente, ya le quité esa carga que tenía, y seguimos hablando de esta belleza de licaste skinnery, después de que este amigo de la plataforma vino y nos indujo a que teníamos que reproducir esta planta, vino también la gobernación de Antioquia, trajo unas altas personas de todos los países de Centroamérica, y tuvieron la oportunidad de conocer la colección de alma del bosque, porque fueron invitados por la gobernación, y este señor de Guatemala, un alto representante del gobierno de Guatemala, este señor vio esta planta y dijo, es la planta de mi país, yo quiero reproducirla también porque está extinta en los bosques, vaya casualidad, otro representante de este bello país, enamorado de esta planta, entonces, sin más preámbulos, emprendimos la tarea, y yo creo que por ahí, en 8 meses, estaré haciendo otro video, para mostrarles las plántulas, que nos mandó Diego, de la Universidad CES, para llevármela para Guatemala, y allá reintroducir la especie, con todos ustedes, quiero hacer unos videos, para que haya un testimonio sensacional, sobre esta reproducción de esta planta, aquí tenemos una gran variedad de plantas, delicaste skinnery, pero, híbridos de esta planta, para que vean la diversidad, de colores, de formas, ay huepucha, se me cayó, mire que belleza, de delicaste híbrido, delicaste skinnery, se me cayó la planta madre, como le parece, aquí vamos a, vamos a ponerla aquí, para que no, porque la tenemos que cuidar, supremamente bien, pongámosla acá, entonces, esto son todas las, miren les quiero mostrar, la gran colección, voy a poner esta acá, y mostrarles la gran colección, delicastes, mire esta belleza de flor, miren los tamaños de las flores, junto a mis ojos, miren este, esta belleza de planta, más de, dos, cuatro, seis flores abiertas, este otro delicaste, miren esta belleza de flor, está un poquito maltratada, porque estuve en una exposición, estos blancos, perfectos, hermosos, miren que belleza de delicastes, aquí tenemos otro blanco, sensacional, con un labelo rosado, espectacular, les estoy mostrando todo esto, porque quiero apasionarlos, por esta belleza de flores, que son los delicastes, vamos, veamos estos acá, este es un, esto es un híbrido intergenérico, delicaste, con ida, o americaste, por licaste skinnery, este es otro, delicaste skinnery, híbrido, precioso, con este labelo rosado, aquí tenemos uno muy, muy famoso, que se llama, licaste, always cool, de Krul Smith, aquí tenemos un licaste, que está apenas abriendo, pero mire, este es el color oscuro, que viene saliendo apenas, impecable, esta otra belleza de planta, mire que belleza de colores, los que dan estas plantas, entonces, vaya tarea, la que tenemos por hacer, y que va a ser muy exitosa, vamos a poner esta planta, acá donde estaba, vamos a correr estas plantas, y la ponemos acá, en nuestro licaste skinnery, gaviola, bueno amigos, espero, que les haya gustado este video, espero que me ayuden, a difundir, a que mostremos, esta tarea que estamos haciendo, con este licaste, porque realmente, esa es nuestra razón de ser, esto es lo que nos mueve, esto es lo que nos gusta, esto es lo que nos apasiona, y cumplir, alma del bosque, un sueño, de reintroducir las especies, extintas en la naturaleza, volverlas a sembrar, por culpa de, de todo el grupo, de alma del bosque, esto es lo que queremos hacer, y quiero, buscar, cuáles son las plantas, que están en vía de extinción, o que están en riesgo crítico, de extinción, y si las tenemos, en esta colección, empezar a multiplicarlas, y empezar a, a introducirlas, en estos bosques maravillosos, que nos da, estos trópicos, como es el trópico, en Colombia, entonces, no les quiero, quitar más tiempo, quiero que, se vuelvan embajadores, quiero que le des like, a este video, quiero que nos sigas, quiero que, te enfermes, y te apasionas, como es todo lo que hacemos, aquí en Alma del Bosque, y nos acompañes, en esta gran tarea, de difusión, del conocimiento, de las orquídeas, hasta pronto. Gracias.